Hemos llegado hasta la Costa 21, donde se está llevando a cabo la Cuna Fest, pero yo no tengo la más mínima idea de qué cosa es un festival. No te preocupes de mis fecas, porque como por arte de mágico, ahora que ya me considero tu hada madrina, te voy a mostrar todo lo que tienes que vivir para disfrutar de un festival de más. No voy a parar hasta que subas a ese escenario y entrevistemos a los artistas. Chicas, yo necesito que le den los mejores fotos a Débora. La estoy introduciendo al mundo de los festivales. ¿Qué es lo que tiene que hacer para pasarla bien? Meterte a unos buenos predios, venir con toda la actitud. No solamente escuchar a los que ella conoce, sino venir a escuchar a todos los artistas que presenten el festival. ¿Cómo la ves hoy día? Ponte al medio de mi peca, porque vas a hacer este... Materia de experimentos hoy día. ¿Cómo la ves para los festivales? Creo que estás perfecta. Yo creo que lo que manda es la actitud, ¿no? Para vivir. ¿Qué le has querido decir hoy? ¡Ay, no, no, no! Estás regia, estás perfecta. Como soy tu hada madrina, voy a decir que llegues hasta a entrevistarlos. Vamos a hacer todo lo posible por hacerles una frega. ¡Vámonos, vamos, todos, vamos! ¿Cuál es el mejor consejo para que ella disfrute un festival? Nada, que disfrutes y estés con tus patas acá. Es el ambiente sobre todo. Veo que la gente está feliz y creo que es lo que importa. Y aparte creo que necesitamos más espacios así como en común, ¿no? Como para vernos las caras un rato. ¿No es su primer festival? No, ya es la segunda edición que vengo. Está bravazo. ¿Qué te ha parecido a todos los artistas que han subido en escena? Me encantó, me encantó regresar al año 2000 con Gunguana. Ahorita, Non Palideche, que la subió muy alegre y ahorita regresamos a los tiempos de antaño. ¿Cuál es la canción favorita de Gugotwana? Bueno, felicidad puede ser o la de Los Bonitos, la de Vido de Los Bonitos, es buena, es buena. Yo creo que el reggae tiene mucho significado en sus letras, entonces creo que sería interesante venir a experimentar algo nuevo, ¿no cree? De Gunguana varias, de hecho aquí me he dado cuenta que conozco más canciones de las que pensaba, pero a mí personalmente me encanta Antonia. Bueno, Débora, estamos aquí nada más y nada menos con I Love Slave, obviamente fundador de Gunguana. ¿Cómo estás? Muy contento, muy feliz, muy satisfecho de la jornada, porque teníamos mucha expectativa de hacer un show lindo para la gente y la gente lo pasó bien, eso es lo más importante. ¿El mejor consejo para que disfrute de un festival, Leia, cuál sería? El mejor consejo para que disfrute de un festival es tener una actitud mental positiva, abierta a experimentar todas estas vibraciones del reggae, entonces todo esto se trata de buenas vibraciones. ¿Cómo le estás pasando, Leia, en tus festivales? Ay, estoy muy emocionada, he cantado canciones que sí sabía, pero no sabía de quién era. ¡Eh! ¿No estás? ¡Eh! ¡Me encanta, amo el reggae! ¿Cuál es tu canción favorita de Los Pericos? Esta. La que está en la toca. Sí, no, porque está divertido conocerte. ¿Ya conocías a las cuatro bandas, entonces? Sí. ¿Por qué has venido aquí el día de hoy? Justo a verlos a ellos, a Los Pericos. ¿Cuál es tu canción favorita de ellos? Runaway, la primera que cantaron, Runaway. ¿Cuál es tu canción favorita de Los Pericos? I am waiting for your love, es la mejor. Bueno, miren quiénes nos van a dar el placer de darnos una entrevista. Acaban de bajar del escenario de La Cuna Fet. Los Pericos, ¿cómo están, chicos? Bueno, ¿cómo han sido las expectativas? ¿Qué tal el público peruano? ¿Cómo se han sentido? Todo fue genial, la previa, toda la producción, la gente, la onda, la ciudad, obviamente Nima es una ciudad que vivimos mucho. Quería de hora, ella es nueva en el mundo de los festivales, la primer festival que viene, ¿ah? Primer festival. Entonces, ¿cuál sería el mejor consejo para que viva al máximo un festival? Se metan todos los cabarines de todos los músicos y que nos den besos. ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo que por dónde comienzo ahora? ¿Qué te pasa? Bueno, fíjate, disconstruido, no muy disconstruido, pero bueno. No, que disfruten las bandas, que ahora, por suerte, todas las personas son muy abiertas y disfrutan de bandas que son muy diferentes. En los festivales se ve eso, justamente, diferentes estilos de bandas, desde rock hasta trapa, hasta esto, aquello. Bueno, agua, por lo menos, tener taco alto, en este caso, no nosotros, cuanto más alto mejor, pero sobre todo disfrutar, como dice Chapa. Ser un punto de encuentro con tus amigos, porque siempre te perdés, y volver, y cuidar mucho el celular. Hoy te voy, hoy consejo, hoy consejo, claro que te digas, ¿lo vas a aplicar? Puede ser, a mi próximo festival, tal vez al que ustedes vengan, ¿cuánto más vuelven a Perú? ¿Cuándo volverían a Perú? Vamos este año, y si no, el año que viene, todos los años venimos, así que... Bueno, David Peca, ¿qué tal ha sido tu primera experiencia en un festival? Yo a verte lo máximo, jamás creí conocer a tantos artistas, escuchar tantas, todas las canciones, y que toda la gente me diga, tienes que venir con el estilacho, con el flow, y obviamente a pasarlo bien con tu chame. ¿Cuál será ahora el siguiente festival, o lo siguiente en lo que te voy a tener que ayudar? Yo voy a ser tu hada madrina peregne. Puede ser, hay que descubrirlo en las próximas notas. ¡Ay, no!